Mario Hernández perdió la vida tras sufrir un grave accidente la noche de lunes en las cercanías del Colegio de la Asunción. Hernández, de 48 años, colisionó su motocicleta contra un vehículo, por lo que fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, donde falleció al ser las 3 de la madrugada de este martes. Como a las 10 de la noche, teníamos un incidente en Barrio Cooperativa, ahí camino a León, una colisión de una motocicleta contra un vehículo. En lugar de un masculino que presentaba fracturas en unas extremidades, había perdido bastante sangre y se trasladó inconsciente y delicada al Hospital Escalante Pradilla. La noticia cayó como balde de agua fría en la que fue a su casa durante casi 22 años, como lo es la Municipalidad de Pérez Celedón, donde se desempeñaba en el Departamento de Maquinaria. Si tuviese un accidente en el sector de Loyón, que se dirigía hacia su casa, pues no pudo reponerse de dicho accidente y pues a eso de las 3 y 30 de la mañana, este día martes, pues nos comunican de su lamentable fallecimiento. Una persona que ya en febrero próximo iba a cumplir 22 años de laborar para esta Municipalidad, o sea es una persona que en lo personal desde que... En el municipio lo recuerdan como un apasionado del trabajo y un hombre entregado a sus labores. Yo ingresé por acá en el 2005, pues ya él evidentemente ya estaba laburándose, siempre desempeñándose en el área de maquinaria. En este momento pues se encontraba realizando labores en el sector de Los Ángeles de Páramo, algunos derrumbes que teníamos por allá y pues operando su equipo favorito, que era el Bajó y yo sé que va a ser del recuerdo de muchísima gente, ¿verdad? En todos los lugares y rincones de este cantón donde anduvo trabajando con la maquinaria. Además, como un hombre de familia, Hernández dejó dos hijas. No hace mucho estuvimos en casa de él ahí cenando con su señora esposa, con sus niñas, así que pues es un pesar bastante grande y pues ahí resignación y mucha fuerza a la familia y a sus hijas también. Y pues ahí les vamos a estar acompañando en estos días tan difíciles, tan duros para todos nosotros. Mario Hernández se regresaba de sus labores cuando tuvo el accidente que acabó con su vida horas después en el centro hospitalario.